Pues de nuevo nos encontramos en el día de hoy, en la Escuela de las Artes. Estamos con Macarena García, que es la monitora de los talleres de pintura. Buenas tardes, Macarena. Hola. ¿Qué tal? Estáis preparando lo que va a ser la exposición para la próxima semana, aunque dará comienzo la inauguración de la exposición este domingo, ¿no? Sí, el domingo a las 9 de la noche tenemos la inauguración. Se van a dar los títulos de los alumnos que terminan, de todas las modalidades que hay aquí en la escuela. Y ya desde el domingo a las 9, hasta que la inauguración, hasta el viernes, estamos con actividades y con cosas durante toda la semana y se puede visitar la exposición. ¿La especialidad que tú impartes en la Escuela de las Artes, cuáles son? Yo imparto pintura, grabado y modelado. Modelado que sería modelado en barro, talla en madera y talla en piedra. ¿Y cómo han marchado las clases de este año? Pues las clases de este año, estupendamente. Igual no se ha notado ningún cambio con los años anteriores. Es decir, la gente ha respondido muy bien y nosotros, la marcha de todo esto ha seguido estupendamente. Es decir, que muy bien, muy contentos todos. ¿Con cuántos alumnos cuentas tus clases? Pues yo no lo sé, no lo sé porque no lo he contado. Pero son muchos, ¿no? Pero bastante, bastante. Pero no lo has contado porque son muchos, si fuesen dos o tres y lo sabría, ¿no? Pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué horario imparten las clases? Pues este año se ha centrado todo en un día tenemos por la mañana y después tenemos dos días por la tarde de pintura. Y después los sábados por la mañana se ha tenido monográficos de modelado y de grabado. ¿Cuál es el perfil medio de tus alumnos? Pues este año sobre todo hay de todos porque siempre han sido más mujeres. Este año el grupo que entró de primero la mayoría son hombres y después también ese mismo grupo son hombres y gente joven. Es decir, que este año hay más de todos. ¿Todos los trabajos serán expuestos en la exposición o será una selección de cada uno? No, solamente se le ha dicho que traigan solamente un trabajo por persona y alguna gente va a traer dos para que se le elija. Es decir, que además tampoco el espacio, el año pasado se hizo, la exposición de pintura se hizo arriba, que quedó genial. Pero este año todavía estamos pensando si vamos a coger parte de pasillo y la habitación donde estamos. Y no sabemos todavía con el espacio que vamos a contar. Porque además vamos a estar dando clases mientras se está haciendo la exposición. Es decir, el domingo no porque es domingo, pero el lunes y el martes vamos a estar trabajando. Es decir, que hay que dejar sitio para poder trabajar. Además vas a tener unos talleres también en verano, diferente a los que se han hecho durante el curso. El mes de julio se van a dar clases de pintura pero de taller. Es decir, que no son clases como las que se han dado durante el año. Y después se va a hacer un monográfico de modelado y un intensivo de grabado. Es decir, de grabado, por ejemplo, va a haber uno de silografía, va a haber otro de colagraf, otro de agua y otro de agua fuerte. Y ya está, vamos, que ya es bastante. ¿Quién se puede apuntar a los cursos? ¿En qué edad se pueden apuntar? ¿Los más pequeños, los mayores? Bueno, a partir de 15 años se puede apuntar a todo el que quiera. ¿El plazo de inscripción está ya abierto? El plazo de inscripción se va a hacer todo. Yo desde luego lo voy a hacer como el plazo de prescripción para los alumnos nuevos. Empieza el día 17, entonces durante esa semana yo también voy a estar recibiendo e informando a los que vayan viniendo de las cosas que se van a hacer durante el mes de julio. Entonces a partir del 17, que ya tenemos esto más o menos organizado, pues entonces ya voy a abrir el plazo para todos. Y después lo que sí también quería decir es que nosotros terminamos la exposición el viernes. La semana siguiente hay actividades aquí en la escuela, pero la siguiente nosotros vamos a intentar hacer una exposición solamente de... Son tres artistas que están con nosotros, que están trabajando aquí en su taller. Es decir, que como nosotros tenemos el taller en el que tú te vienes a trabajar tu obra, pues tres personas de estas van a coger y van a exponer indistintamente durante, todavía no sabemos si va a ser la siguiente semana, las tres juntas o va a ser dos y una. ¿Quiénes son los artistas? Los artistas son, en principio son Carmen Hermoso, Concha Pérez Sevillano, no sé si es Concha Sevillano, no, Concha Pérez Sevillano y Mari Carmen Rodríguez Aguilera. Entonces, ellas tres van a coger y van a exponer, tienen gran cantidad de obras y entonces van a exponer ellas solas. ¿Será la próxima semana o...? Vamos a dejar una semana en medio, que es la de las actividades de aquí de la escuela. Entonces, la semana siguiente, hemos quedado el miércoles este que entra para coger para reunirnos, para quedar ya en horario y cómo lo vamos a organizar. Y entonces ya os avisaré para que todo el mundo lo sepa así y venga a visitarlo, porque va a merecer la pena. Creo que sí hay varias actividades también esta próxima semana, comenzando, como hemos dicho, el domingo. Y ya a partir del lunes sí hay una serie de actividades que comienza con exposiciones y algunos artistas también vienen a actuar aquí a la escuela, ¿no? Hay el, vamos a ver, el 10, 11 y 12 y 13 también me parece que es, no, hasta el 13, no, 10, 11 y 12 tenemos la jornada de puertas abiertas, que puede visitar todo el mundo en la exposición, va a visitar las clases, vamos a estar trabajando y demás. Eso, esos tres días. Y después, el día 13 de junio, pues hay una charla-coloquio de restauración cerámica y después me parece que es a las 10 de la noche, vienen unos cantoductores a coger y a cantar, vamos a tener en el patio de fuera de aquí de la escuela, se va a realizar la actividad esta. Lo de la noche de cantoductores sería el día 13. El día 13, eso el día 13. Y después el día 14, que coincide con el final de curso, con la clausura, vamos a tener ahí una convivencia de todos los alumnos, en el que vamos a coger, vamos a traer cada uno nuestro platito de comida, se va a poner ahí una barra y ese día Mercho va a tocar la guitarra, vamos a tener flamenquio, vamos a tener de todo y Lola, que también está aquí en la escuela, Lola Ronces, pues va a echarse unos cantos y ya 15 años me pongo, se pondrá a bailar y ya está. ¿Quién sabe si deberemos montar en el escenario, Macarena? Bueno, a lo mejor, seguro, seguro, seguro. Pues muchas gracias por atendernos y que siga haciendo un éxito esta Escuela de las Artes y que siga apuntando todos los alumnos que seguramente aprendan bastante, ¿no? Hombre, por lo menos eso es lo que se intente y que estén contentos. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.